En algunas calles del barrio El Mirador, en estos días se observan a obreros y maquinarias trabajando tanto en la regeneración urbana de las calles Don Bosco como la calle Cuenca, entre otras. En lo que al Mirador La Randimpa se refiere, también se están retirando los adoquines para ejecutar la obra. Una de las moradoras del sector no se muestra entusiasmada, sino más bien preocupada. Usted podría haberse dado cuenta en el momento en que se puso la primera piedra, no habíamos moradores del barrio. Entonces creo que es un sentir de todos los moradores de que no estábamos de acuerdo. Hay obras mucho más importantes, hay obras mucho más emergentes que hacer un mirador de ese tipo y una zona de tanto riesgo. ¿Que se quiere ponerle a Macas como la ciudad turística y deportiva? Perfecto, correcto, nadie se opone a eso. Pero para volverle turística a la ciudad se debería dotar de servicios básicos, dotar de infraestructura básica necesaria en todos los barrios de la ciudad de Macas. Y usted verá en este momento estamos con el mirador, con el pasaje turístico en Mirador, estamos con la regeneración acá en la calle Cuenca, o sea nuestro barrio está intervenido de todo lado. No nos oponemos al desarrollo, pero que se vayan haciendo las cosas paulatinamente y que se vayan haciendo las cosas correctamente. Que se nos garantice a los ciudadanos, a los moradores del sector donde se está haciendo el mirador, que se nos garantice tanto en la estabilidad de la obra como también la estabilidad de nuestras casas. Si bien es cierto, se nos ha venido socializando, pero en todas las socializaciones se les había indicado de que por favor, la zona es una zona de riesgo, que se necesitan unos estudios de suelo definitivos. ¿Qué garantías vamos a tener los frentistas de acá? Porque en caso de que exista un derrumbe, un colapso de eso por el peso de las estructuras que se van a implantar ahí en ese sector, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Entonces, vemos realmente con tremenda preocupación qué es lo que nos va a suceder a nosotros. Los árboles de ahí seguramente se van a talar, parte de los árboles porque no creo que sobre eso vayan a construir ninguna estructura, ¿no? Entonces, esos arbolitos son los que nos están cuidando, los que nos están protegiendo el talud y en realidad es alarmante y preocupante para nosotros. El presidente del barrio, El Mirador por su parte, se muestra a gusto con el inicio de las obras. Sí, muchas gracias don Miguel por el espacio que nos da y el seguimiento que está dando a esta obra, pues a esta monumental obra que queremos que cambie la forma de ver el turismo hacia Morona, Santiago y hasta el Cantón Morona y por qué no a nuestro barrio. Bueno, contentos ya de que el proyecto ya inició después de tantos inconvenientes, tanta crítica negativa del proyecto, pero bueno, gracias a Dios las cosas se están dando. La profesional es de la zona, es de la ciudad de Macas, las fuentes de trabajo, es propiamente para nuestra gente misma. Según tengo entendido, el contrato tiene una duración de 10 meses. Esperemos, pues ya hemos conversado también con los técnicos, con los contratistas, que tienen que trabajar, si es posible, un doble horario, para que sea un poco más breve. Es cuestión ya de voluntad y poner la parte de los contratistas. Esto no es horario de oficina, si es posible, aprovecharlo unas 5 o 6 horas más en la tarde y noche. Se mostró resignado a las incomodidades que generan estos trabajos. Nosotros tenemos los negocios por sector, pero ya nos estábamos preparando para esta situación que tarde o temprano se iba a dar. Julio Auquilla concluyó informando que se ha procedido a construir el cerramiento del espacio cubierto de la laguna. Cada barrio tiene un presupuesto de 4.500 dólares y nosotros canalizamos como seguridad de nuestro barrio los recursos invertidos en el cerramiento del espacio cubierto de la laguna. Primeramente, pues, tenemos una escuela de básquet que tiene un convenio para estar ahí con nosotros y por seguridad de los mismos niños, a veces el balón sale a la avenida y es peligroso. Y otro tema es a partir de las 10, 11 de la noche que se cierra ese espacio, que se queda, es un antro de perdición, de drogadicción y borrachos. Hemos tenido inconvenientes, incluso, si habían entrado a nuestras oficinas. Lo cual los motivó a seguir con este proyecto y hoy ya casi es una realidad. Ya el cerramiento del espacio cubierto de la laguna va a funcionar, pienso que ya desde esta próxima semana, la cual se abrirá a las 6 de la mañana y se cerrará 11 de la noche. Si el señor alcalde, muy comprometido con la seguridad del barrio, pues, la gestión nuestra es esa, tratar de hacer un cambio rutinario y no es accionar, nuestra prioridad número uno es la seguridad. Y en eso estamos velando, ojalá, pues, llegamos a acuerdos con el señor alcalde acerca del tema y administración de los proyectos que se está dando, que pasen a ser administración del barrio, pero con presupuestos y recursos por un tiempo. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias!